Gente, en este vídeo vamos a hablar de las ofertas que han recibido 3 pesos pesados del Barcelona. Vamos a hablar también de la decisión de futuro que ha tomado Serginho Dest, del nuevo mensaje amenazante del presidente de la UEFA al Barcelona y una maravillosa noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con 4 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación con la primera noticia y vamos a hablar de las ofertas que han recibido varios pesos pesados del equipo. La reconstrucción del FC Barcelona que prometió el presidente de la entidad, Joan Laporta, ya comenzaría a ponerse en marcha tan pronto como esta misma semana. Se espera que sean oficiales los fichajes del Kun Agüero, de Eric García, Jorginho Wijnaldum y el defensa del Real Betis Emerson Royale. Mientras que ya desde la prensa deportiva se especula con la salida de importantes activos para el Barça, incluso de algunos de los pesos pesados del club, entre ellos Jordi Alba. De acuerdo a la información avanzada por el periodista Javier Matallanas este domingo en el diario AS, Jordi Alba tiene encima de la mesa una oferta del Atlético de Madrid. Su hipotética salida significaría un nuevo golpe del conjunto colchonero, el cual en el pasado verano se hizo con el delantero uruguayo Luis Suárez, quien resultó determinante para que los dirigidos por el Cholo Simeone conquistaran la Liga Santander con sus 21 goles. Sin embargo, el propio Matallanas aclaró que el club azulgrano admite una propuesta del club rojiblanco, aunque desde la Leti se niega que sea viable ahora mismo, sin descartar que pueda tomar forma a lo largo del verano, dado que será un mercado largo y con muchos intercambios, lo que quiere decir que la posibilidad en concreto existe, pero el lateral no sería el único con novias tanto en España como en Europa. Otro de los pesos pesados que tiene una oferta es el mediocampista Sergio Busquets, de quien se especula acabará en el Bayern de Múnich, si el Barça lo deja salir con la carta de libertad para ahorrarse su alta ficha. También el mismo periodista señaló que Sergio Roberto tendría su futuro en Francia. Sin embargo, su agente, que es el mismo de Busquets, negó ambas informaciones según lo señalado por el diario Mundo Deportivo. El propio presidente Laporta habría encabezado junto a miembros de su directiva reuniones con los pesos pesados del cuadro culé para manifestar que vienen cambios y que lo vital es llevar a buen término las negociaciones contractuales. El mandamás del Barça lo tiene claro, necesitan rebajar la abultada masa salarial si quieren sobrevivir, pero primero, según la información proporcionada por fuentes vinculadas al club, habría convocado a varios de estos jugadores de la vieja guardia para transmitirles el máximo respeto. Y la cruda realidad, diciéndoles lo siguiente, nos podemos pagar, nos duele mucho la situación, pero la masa salarial está disparada y no hay forma de asumirlo. Gerard Piqué, Sergio Busquets, Sergio Roberto y Jordi Alba fueron algunos de los participantes en las conversaciones, en las cuales Laporta les remarcó que las negociaciones deben comenzar desde cero y les dijo además lo siguiente, os tenemos mucho respeto, os queremos por todo lo que representáis, pero no os podemos pagar. Habrían subrayado desde el seno del club a estos importantes jugadores, por tanto, la situación está así, tienen estas ofertas para salir. Vamos a ver si finalmente se quedan o se van. Vamos chicos, a hablar ahora de Leo Messi. La selección argentina ya anda preparando las dos jornadas que vienen de las eliminatorias sudamericanas, aunque todos los ojos están puestos en la Copa América. Lionel Scaloni, seleccionador del albiceleste, concedió una entrevista al diario Le y habló sobre sus impresiones de cara a esta cita y dijo prometer es difícil y sería mentirle a la gente prometer que vamos a ganarla, sí que vamos a ser una selección protagonista y que vamos a dar lucha hasta el final. Por otra parte, el técnico no dudó en elogiar a Messi, su gran figura, y dijo lo siguiente, es el que más sangre tiene, el que más quiere ganar y al que más le duele perder, no tengo dudas, es el primero que está cuando el entrenador necesita una mano, lo de Messi es para sacarse el sombrero, todo lo que ha generado y genera, lo que es y lo que hizo, es no solo porque juega bien al fútbol, sino por lo que es como persona. Lo que queremos es que Leo disfrute, que juegue al fútbol, que sea feliz. Creo que ahí radica la cuestión, porque cuando termine la carrera, a él o quien fuera, le quedarán los momentos en los que fuiste feliz e hiciste disfrutar a la gente. Los argentinos tenemos bastante claro que al final gana uno. Hoy en día, el fútbol es tan competitivo que es difícil ganar. Siempre le digo que la pase bien y que disfruten cada entrenamiento. Por último, desmintió que Messi interfiriera en sus convocatorias y dijo lo siguiente, si hay algo que puedo decir y lo puedo hacer a boca abierta, es que nunca, nunca se metió en una alineación. Es una locura decir eso, es inviable. Ahora que él diga este sí o este no, es una locura que no sé de dónde agarrarla, no tiene sentido. Así concluyó un Lionel Scaloni que se ha deshecho en elogios con Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, del nuevo mensaje del presidente de la UEFA de Barcelona por el tema de la Superliga. Real Madrid, Juventus y Barça. parecen decididos a seguir adelante con el proyecto de la Superliga Europea, un entorchado del que participaron como clubes fundadores otros nueve equipos, los cuales se fueron desligando con el paso de los días. Todo ello, claro está, para evitar posibles represalias en lo que alude a su presencia en la Liga de Campeones o en la Europa League. De hecho, Alexander Zeferin, presidente de la UEFA, se ha pronunciado respecto ante los micrófonos de Sky Sport, diciendo lo siguiente, toda la comunidad futbolística se ha alineado con nosotros. La Superliga era un proyecto sin sentido. ¿A qué se exponen estos clubes? Nuestro comité de disciplina es independiente, no sé nada, ni cuál será la sanción, ni cuándo será comunicada. Me sorprende que defiendan públicamente la Superliga, pero que quieran jugar la Champions. No sé qué quieren realmente. Diálogo. No porque ellos mandan cartas formales a la UEFA y a los otros nueve clubes que salieron del pacto. No comunican. Deberían llamarnos para una reunión. ¿Qué puede pasar si son excluidos de la Champions League? No pueden paralizar nada al máximo, solo a ellos mismos. Es extraño leer comunicados de estos tres clubes en relación con este asunto. Se puede intuir que piensan los 244 clubes de la ECA. Estos tres clubes creen que con el dinero se puede hacer todo. Si quieren que jueguen la Superliga, pero no pueden decir que quieren jugar la Champions. Un nuevo caso Bosman. No, es diferente. Ha manifestado, por tanto, un Ceferín visiblemente enfadado invitando a que jueguen entre ellos tres la Superliga. Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Y vamos a hablar ya para finalizar de la decisión que ha tomado Serginho Dest sobre su futuro. A pesar de no consolidarse con una plaza fija en el once inicial de Ronald Koeman, Serginho Dest ha estado presente en 44 compromisos vistiendo la camiseta azulgrana, lo que a su vez le ha permitido llamar la atención de otros clubes. No obstante, el estadounidense se mantiene firme en continuar en el Barcelona. Si bien aún hay muchos puntos por mejorar en su carrera, Dest no ha desentonado en su primer curso con el Barça. Con casi 3.000 minutos sobre el campo ha sabido acoplarse a los cambios en la dinámica introducidos por el entrenador neerlandés, especialmente al disponer de tres tagueros centrales y dos carrileros. Como es habitual en los partidos de mayor importancia e intensidad, ha titubeado un poco por lo que junto al técnico debe continuar trabajando para hacer los ajustes necesarios. Asimismo, algunas complicaciones musculares lo han alejado de un óptimo rendimiento, pero no le han impedido seguir brillando. Equipos como la Juventus, el Arsenal y el Bayern de Múnich se han interesado por el norteamericano, pero este se ha mantenido firme. Solo pienso en el Barça, así lo dijo, inclusive a pesar de las limitaciones financieras que presenta la institución actualmente y que han obligado a realizar recortes salariales. Dichos clubes son conscientes de que el Barcelona se encuentra en una situación crítica en materia económica por lo que han intentado convencer al lateral con ofertas significativas, pero su intención de seguir vistiendo la elástica es firme, así como su deseo de continuar mejorando. Por tanto, esto es lo que ha decidido Serginio Dest quiere seguir en el Barcelona. Paso firme para la próxima temporada del norteamericano. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!